Lo que somos nosotros, representantes del Ejecutivo, en este caso todas las áreas de gobierno y de tránsito, estuvieron presentes también el área de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Municipal, que es en donde se encuentra hoy el proyecto del Código de Tránsito. A esta reunión puntualmente y en el marco de todo el sistema de participación que se tiene respecto a todo el contexto y lo que va a ser este código, hoy estuvimos reunidos con las Cámaras de Transporte Público de Pasajeros y la Federación de Cámaras de Transporte Público de Pasajeros, que tiene una injerencia directa y tiene un capítulo directo y muy importante dentro de lo que es y lo que va a ser el tratamiento de este código. Buscábamos ámbito de discusión de todas estas cuestiones vinculadas al tema del transporte, porque obviamente el transporte público de pasajeros está estrictamente ligado a las condiciones de tránsito. Y buscar la normalidad y la regularidad del sistema de transporte implica también mejorar las condiciones de tránsito y viceversa. Por eso, y es cierto también que las normas, digamos, a nivel local, existe una serie de disparidades y normas que ya son inaplicables en el tiempo, y que a veces uno no sabe a qué normativa o qué reglamentación recurrir, justamente por este sinnúmero, digamos, de normativa que hay, sin un código específico, sin un compendio legal específico. El Código de Tránsito de Transporte es un proyecto que lo hemos presentado en forma conjunta con el Intendente Gustavo Martínez, quien te habla, y a partir de ahí se empezaron a realizar las distintas reuniones. Ayer tuvimos una con transporte, que participaron la mayoría de los concejales, pero hoy la verdad, por cuestiones de agenda que tenemos en paralelo, me acompañó Teresa Celada y Dino Ortiz. La idea es empezar a escuchar la devolución por parte de ellos y poder avanzar, ya que en teoría este año debería estar saliendo lo que es el nuevo Código de Tránsito y Transporte, así que la verdad que es una reunión buena, lo hemos escuchado, estamos esperando una devolución de ellos como para poder avanzar, digamos, en el proceso de lo que es el Código de Tránsito y Transporte. La idea era analizar con FATAP, en este caso, y con CETACH, la Federación de Transporte y la Cámara de Transporte, es decir, los organismos que nuclean a las empresas de transporte público de pasajeros, modalidad ómnibus, analizar lo que es el proyecto del Código Único de Tránsito y de Transporte, una obra legislativa de la que venimos trabajando, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por introducción de Gustavo. Y bueno, la idea es participar a todos los sectores, que cada uno pueda hacer sus aportes al desarrollo legislativo y entre todos los sectores podamos desarrollar un encuadre normativo para los próximos 50 años.